Hey, buenos a todos. Acá ven que me estáis comentando que estamos en los Juegos del Hambre. El Kani ya se va conmigo. Va a empezar... Los Juegos del Hambre. Vale, empezamos ya. Yo me piro y que el Kani me ayude. Y otro pechera de oro. Me sirve la pechera. Uy, mierda. No puedo ir. El Kani se ha dicho que si hacemos team. Que se hace team conmigo. No sé si fíjate. Lo está. No se ronde ahí Hay uno ahí Pero ya me mantengo fiel más No le voy a atacar A ver si hace tiempo Mejor Han cogido todo No me ha visto Tengo un talo Me meto por aquí para no saber dónde voy El cariño se esquiva conmigo No he encontrado ningún cofre A ver si para aquí hay Trece tributes Doce Es que aquí va a haber alguien seguro Voy a poner Uy ahí hay un cofre Voy a intentar Tienes que haber una forma de subir Coger ese maldito cofre No parece que haya nada ahí Diez tributos para menis Solo tengo un palo Como llega la desmatch Verás Verás El cani no me ha contestado No se si bajar Me la juego Me la estoy jugando demasiado No se Me suena a trampa Uy 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 Aquí tiene que haber algún cofre Segura Nueve tributes Remenio Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Pechera Por si encuentro algo Esto y esto Hay otra pechera Creo que había cogido unos pantalones de oro Esto me suena a algo malo Creo que va a haber algún bug Trampa aquí Aquí ya he venido Bueno si eso Yo aguanto aquí Y en la desmatch Ya con mi hacha Me estoy muriendo de hambre Por fatal Buah eso no era comida Por favor comida Soy pobre Bueno algo resisto Otros pantalones Otro hacha Ya no quiero más Vale vale Aunque me sigo muriendo de hambre No se cuantos quedan Pero voy a aguantar aquí Hasta la desmatch Forever con mi hacha Arco, manzana Cada vez listo Arco, manzana, cada vez listo Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Vale, seguimos Aquí es donde el bug de Willyrex Primero voy a ir por aquí A ver si hay algún cofre No Bueno, aquí era el bug De Willyrex Hay que aprovechar el bug Aprovechar el bug Vamos, vamos No, me quedaré atrapado No Bueno Mejor Me cago en la leche Voy a morir aquí Me cago en la leche Me cago en la leche No, algo A ver Tenemos que salir Si no Si no Pues esperar Hasta la desmatch Bueno Pues nada A esperar Uy Me dan 5 tributos Tienen que matar a 2 Para la desmatch Joder Tengo que salir 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 No puedo Aprovechalo 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 Me queda aquí, Camo William Solo que él murió A ver, siguen quedando 5 Oh, tengo que salir Joder, voy a quedar aquí Unthrown Joder Bien o bien Para aguantar Tengo todo, ¿vale? Podía hacer unas patas de hierro Quedan 15 minutos para la red machinarse No, 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 no ¿Cuánto queda? 5 tributos ¿Cuánto queda? 15 minutos o 1,5 No sé Joder, 5 tributos No, que venga alguien y me mate ya No Sabía que me iba a quedar aquí Vamos, 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 vamos No puede ser No puede ser Vamos, vamos, vamos No se puede carastear nada Eseo Eseo No, no, ahora ya me ha matado Bueno, pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado No vengas Hasta luego Hasta luego No lo voy a dar Entonces no lo voy a dar Gracias.